Vamos a compartir a continuación esto que se veía vislumbrando a través de la, primero la pandemia, así es, luego la situación lamentablemente de nuestro país, la situación social, la economía y demás, y que tiene que ver con que ha habido un crecimiento exponencial de merenderos y comedores populares y también mucha gente que antes integraba la clase media, o sea que tiene trabajo, pero que van y participan allí, comen, meriendan y demás. Exactamente, teniendo un ingreso formal. Sobre este tema, vamos a compartir lo que nos decían desde la organización Barrios de Pie, puntualmente Sonia Cardoso, acerca de esto que se viene viviendo desde hace ya mucho tiempo. Ellos dan asistencia a miles de gente en el ámbito nacional. La referente local charló con nosotros, la escuchamos. Mira, nosotros hoy por hoy estamos en una situación crítica por la que sabemos todo, digamos, una situación económica muy deteriorada, muy mala, muy pésima, digamos, por así decirlo, que golpea justamente a los sectores más vulnerados y justamente esto pesa más en los barrios populares, donde nosotros hoy tenemos asistencia alimentaria, que son nuestros merenderos y comedores, la cual por hoy nos estamos organizando para poder seguir solventando a miles y miles de familias en toda la provincia, ya que justamente por la situación económica nos pegó muy fuerte y los salarios que hoy tenemos, que percibimos, son muy precarios. Hoy nosotros tenemos alrededor de 260 merenderos y comedores con una asistencia, concurrencia, digamos, de ya familias en sí, porque nosotros estábamos anteriormente alimentando a niñas y niños, pero ya hoy hablamos de la familia en sí, digamos. Y sin ir más lejos, familias que hoy no tienen ningún tipo de ingreso, pero también ya esta economía no golpea más a las personas que hoy perciben un plan social, sino también a las personas que hoy tienen un trabajo formal con un sueldo en blanco, que tampoco llegan al mes, entonces eso hace que concurran también a nuestro servicio alimenticio. ¿Podés identificar un lapso de tiempo, digamos, en que se empezó a complicar un poco más la situación? Desde la llegada del COVID-19 fue donde nosotros nos dimos cuenta, porque empezamos a realizar, ya veníamos realizando ollas populares, pero la llegada de la pandemia hizo, digamos, una demanda, digamos, para que nosotros empecemos a asistir aún más. Lo que profundizó más la pobreza fue en la pandemia, digamos, la llegada de la pandemia. Los más golpeados somos los que estamos trabajando con un sueldo muy precario, los laburantes, digamos, de la economía popular, y lo que venimos a asistir día a día a las familias en toda la pandemia. Hace, me imagino, difícil sostener también este tipo de asistencia en los barrios, ustedes como organización, por, justamente, estamos hablando de alimentos que aumentan día a día. Totalmente, nosotros teníamos una promesa, digamos, hace seis meses, más o menos, del ministro Zableta a nivel nacional, que nos iban a mejorar, que nos iban en mejoras de cantidad y calidad de alimentos, pero nosotros hace, ya van a ser cinco meses que no recibimos alimentos de nación, recibimos solamente dos entregas, nos prometió en cantidad darnos 23 productos, y en esas dos entregas nos siguió mandando cinco. Tenemos una mínima entrega, digamos, de lo que es el Estado Provincial, que es siempre insuficiente. Nos entregan solamente para 6.800 niñas y niñas, con un criterio, digamos, de 2 a 14 años, que es solamente esas edades que podemos dar de comer, que nos quieren decir de que mamá, papá, abuelo, tía, tío, no comen, digamos. O sea, nosotros no podemos decirle eso a la gente. Nosotros asistimos a todo, y nos dan ese criterio, uno de los criterios que nos dan, la cantidad que nos entregan es insuficiente, porque nosotros estamos, después de la pandemia... ¿La gente cómo puede ayudar, cómo pueden contactarse, conocer su trabajo? En las redes sociales estamos como Barrios de Pie Chaco, en Instagram también, después tenemos nuestros locales, digamos, ubicadas una, donde ahora vamos a realizar una campaña solidaria, como hacemos siempre, para pedir donaciones de abrigo, calzado, frazada. Hay personas que hoy pasan mucho frío, entonces pedimos colaboración. Está mi número de contacto, tenemos el local Cervantes 69, donde podemos también recibir donaciones de todas aquellas personas que hoy nos quieran brindar una ayuda. Todo es bienvenido para nosotros, para poder seguir ayudando a nuestras familias.